y que hay que cambiar muchas cosas, no solamente en la ciudad, sino también en la provincia y en este país. Así que, totalmente agradecido. Vamos a firmar en breve un acta convenio de acompañamiento y de apoyo entre Juntos por el Cambio y el Partido Libertario del Departamento General de San Martín. Así que le cedo la palabra a ustedes para que se expresen y manifiesten lo que es el convenio. Bueno, hace tiempo que venimos hablando de los libertarios con los hermanos Tañes, nos conocemos hace muchos años, y creemos que es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Divididos no se puede nada, tenemos que aunar fuerzas, solo no se puede. Hace 25 años que no podemos decir que padecemos el peruanismo, que hay otro signo político, y creo que es la oportunidad de cambiar. Y en esta oportunidad lo vimos atinado, celebrar un tratado, un acompañamiento, junto con ustedes. Por más que lo que... La realidad a nivel nacional es totalmente distinta a la realidad local. Nosotros lo hemos manifestado a estratos más altos, y hemos pedido autonomía y autarquía para poder celebrar este tipo de convenio con las otras fuerzas. Y creo que es lo más racional en estos tiempos. Estamos totalmente agradecidos, Klaus, Javier, realmente por el acompañamiento. Creo que también comentarles un poco, nosotros, Juntos por el Cambio, cuando se conforma la mesa Juntos por el Cambio, fuimos los primeros en la provincia. Y eso lo viene repitiendo jueves, también lo manifiesta mucho de Loredo, Ramón Mestre, Mario Negri, y lo viene planteando que nosotros tuvimos un ejemplo dentro de la provincia, en lo que significó Juntos por el Cambio. Y este acompañamiento que hoy hace el Partido Libertario es el primero en la provincia de Córdoba, y prácticamente uno de los primeros en todo el país. Y acompaño, y realmente coincido totalmente con lo que decís, que esto se empieza a replicar en todos lados. Con el Partido Libertario podemos tener diferencias, pero hay muchas coincidencias. La austeridad, achicar la planta política, bajar la presión impositiva a las contribuciones, esto es una pelea que venimos dando constantemente. La transparencia y pelear contra la corrupción. Esas son banderas que nos van a unir por siempre. Y esa es la pelea que vamos a dar para la ciudad de Villanueva y para todo el departamento. ¡Gracias!